Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevaron a cabo tres mesas de trabajo para analizar el mismo número de propuestas legales. En la primera reunión se revisó la iniciativa que busca reconocer la calidad de guanajuatenses a quienes hayan nacido en otro estado y que sean hijos de padres originarios de Guanajuato. En la segunda, la que pretende que la perspectiva de familia sea uno de los principios que deban tomarse en cuenta al momento de elaborar los planes y programas de gobierno. Mientras que en la última se analizó la iniciativa para crear la casual de rescisión de la relación laboral por hostigamiento y acoso. En la Comisión de Salud se erradicaron y aprobaron las metodologías de análisis de diversas propuestas. Se trata de tres iniciativas de reforma a la Ley de Salud. La primera busca establecer un programa contra las adicciones tecnológicas. La segunda, diseñar, implementar y evaluar programas permanentes para la prevención de embarazos en menores de edad. Y la tercera, pretende crear un programa permanente de educación para prevenir las enfermedades transmisibles, en especial la COVID-19. Legisladores dialogaron en el Mesa de Trabajo con el Fiscal General del Estado, Carlos Amarí Paguirre, sobre el primer informe de actividades de la Fiscalía General, así como del estatus que guarda la Procuración de Justicia en Guanajuato. 64ª Legislatura. Congreso del Estado de Guanajuato. La Casa del Diálogo. La Casa del Diálogo. La Casa del Diálogo. La Casa del Diálogo. La Casa del Diálogo.